A través de la Secretaría de Turismo, el gobierno de Zacatecas que encabeza el mandatario estatal David Monreal, así como empresarios del ramo, artesanos y representantes de los seis pueblos mágicos, participan en el tianguis turístico para promover a la entidad a nivel nacional e internacional, el cual se realiza en la Ciudad de México. La delegación participante en el tianguis turístico, encabezada por el secretario de Turismo, Leroy Barragan Ocampo, sostendrá diversas citas de negocios, acercamientos con empresas del ramo y mesas de negocios con teurooperadores nacionales e internacionales, lo anterior con la finalidad de promover a Zacatecas como destino único para vacacionar en familia, con amigos, en pareja o grupo, además de realizar la venta de la entidad como lugar para eventos del segmento de reuniones y de romance. Las y los integrantes de la delegación zacatecana generan acercamientos con hoteleros, agencias de viajes, operadores y organizadores de bodas y eventos para cerrar negocios. El secretario de Turismo precisó que en el marco de las actividades del tianguis turístico se sostendrá un encuentro con medios de comunicación nacionales e internacionales para la presentación del programa general del Festival Cultural Zacatecas 2023. También se da a conocer los atractivos turísticos de los seis pueblos mágicos, Nochistlán, Guadalupe, Teúl de González Ortega, Pinos, Jerez y Sombrerete en el Festival Turístico, ubicado en Paseo de la Reforma. Barragan Ocampo participa en reuniones con los integrantes de la Asociación de Secretarios de Turismo para revisar temas como conectividad aérea, seguridad en carreteras, mejora en servicios y profesionalización de las y los prestadores de servicios turísticos. Otro de los objetivos es estrechar lazos de promoción entre todas las entidades del país a través de un intercambio de espectaculares, entrevistas con medios de comunicación, posteo en las redes sociales de cada secretaría, entre otros. Se firmó también un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje para la promoción de Zacatecas y sus seis pueblos mágicos a través de la venta del destino entre quienes integran la agrupación. Además, se llevó a cabo la firma de convenio con el grupo de hoteles Quinta Real para que los eventos que se realizan en sus sedes en la Ciudad de México y Monterrey puedan realizarse también en la Ciudad de Zacatecas.